¿Pero usted entiende que ha parado en la Tierra del Sistema Solar? Sí, no es la de Andrómeda Es más a la izquierda, se ha pasado a la salida La Tierra del Sistema Solar no está permitida En el código intergaláctico Está fuera de la asociación, no puede estar fuera de Yo entiendo que necesitaba ir al baño Lo entiendo, sí, obviamente También pertenezco a una especie Y que necesita, usted sabe, parar para ir al baño de vez en cuando Pero en planetas autorizados ¿Usted ha quebrantado la letra entre 3 y 12? ¿Sí? Bueno, la Tierra del Sistema Solar no se encuentra en la categoría de planetas En el que la existencia alienígena haya sido aceptada y o reconocida mundialmente Por lo tanto no podemos quebrantar como ellos trabajan ¿Entienden? Sí, yo vengo de allí Entonces necesito que usted entienda la ley que ha crebrantado Y que vamos a tener que requisarle su licencia de conducir Que no muero su licencia ¿Entienden? ¿Esto es con la del puntito red? Sí Gracias Sí, es que a veces tenemos puesto el traductor Pero hay veces que Sobre todo para letras De Ajá Pues Falla Falla bastante Muy bien Quiero que sepa que además hemos encontrado sustancias Que no están aceptadas en este lado del universo Había carteles antes de entrar Bastantes carteles Y usted se los ha saltado a todos ¿Qué es esto? Ajá Sí, sabemos perfectamente lo que es Pero usted lo ha traído Bueno Obviamente hubiera sido requisado en aduana Pero usted no lo declaró Entiendo que tiene la suerte de pasar por aduana Sin que se den cuenta Pero No puede traer esto a este lado Sobre todo el sistema solar En Neptuno hay veces que Va para requisitos médicos Y para Bueno, pues lo usan Lo usan Pero solamente Obviamente que es personal autorizado El que pueda usarlo Y usted no lo es Usted está de vacaciones Entonces sí Yo entiendo que estaba pasando ¿A dónde iba? Bueno Pues usted Bueno, pero le dan el formulario Antes de entrar Y lo ponía en el formulario Lo que pasa es que usted Ha visto términos y condiciones Y le ha dado a click Ha firmado Y ni lo ha leído Bien El problema es Que ahora tenemos 14 humanos Que le han visto Sí, 14 Entonces ahora tenemos que controlar Todos los humanos Para saber Que no hayan Olido Ni estado cerca de esta sustancia Bueno Además de que se ponen En celo Inmediatamente Van a empezar a hablar Clingón Sí Pero bueno Si no es requisado Y tratado Como lo que se necesita Acaban muriendo Y explotando En un color púrpura Precioso Pero explotan y mueren Muy bien Por favor Quédese quieto Necesito hacerle Un escáner De cuerpo completo Menos de con su familia ¿No? Bueno No se que ocupe Los niños Van a estar bien No hay ningún problema Simplemente Quiero que sepa Que va a tener que pagar Una fianza Y una multa Siento que Empiece sus vacaciones De esta manera Pero es lo que hay Está bastante claro Como ya se lo he dicho Bueno pues por eso Hemos entrado nosotros En esta situación Porque Ha habido Habitantes de la tierra Que Pues le han visto Bueno usted me dice Que no está Llevando ningún tipo De sustancia De contrabando Esto ha sido Un complejo Un complejo Accidente Seguro No porque Le voy a revisar Su recto Banal Alienígena Y quiero saber Que no haya nada Ahí adentro No No se preocupe No Es con las casas Lo veo todo Así que Así que usted ¿Usted tiene En esto Aquí? Sí No Entiendo este suano Bien No le veo nada Muy bien Me alegra ver eso Entonces ¿Ha parado ustedes En algún otro lugar Antes de venir aquí? Y donde Donde ha Ha parado Para cargar gasolina Bueno Disculpe Es que en el planeta Tierra Le llaman Gasolina Sí Y su vehículo Utiliza Bolas de Agujero negro Perfecto Sí T categoría X 7 32 Perfecto Muy bien Sí Sí No hay ningún problema Son las 7 Las X730 Son las que han sido Prohibidas En el sistema solar Sí El de Andromeda Creo que solamente Los vehículos comerciales Todavía las llevan Pero Son los que Hasta el año pasado Han parado ya Sí Perfecto Bueno Pues no se preocupe Yo creo que van a poder Continuar con sus vacaciones Pero Voy a necesitar Hacerle unas preguntas Muy bien Entonces ¿Con quién viaja? Vaya chicos Su pareja Y Los Las dos criaturitas Muy bien Muy bien Viajan con su pasaporte Supongo Las criaturitas No tienen el suelo propio Todavía ¿Cuántos años tienen? 78 y 42 Perfecto Muy bien ¿Cuánto hace que salieron? ¿De casa? Sí 32 Ok Perfecto Muy bien Han parado a repostar Me ha dicho A ver Disculpe Muy bien No han puesto Hay un parque gaseoso Sí No es un parque acuático No es un parque acuático Es un parque gaseoso En el anillo de Saturno Sí Se ha puesto muy de moda ¿Sabes? Este es Benidorm Canarias Maldivas Cancún Anillo de Saturno Sí Bueno, me parece que es muy bueno para ir con la familia Le digo Sí, sí Perfecto Muy bien Muy bien Entonces ¿Usted tiene receta para esto? Ok Bueno, voy a tener que revisar eso Porque Es algo que no 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 me lo sé de memoria Sí, yo entiendo que había un Benidorm Muy grande Hay bastante viento Hay bastante viento, sí Pero necesito que entiendan Que sobre todo hay que tener cuidado Con los planetas Que todavía No reconozco Que no son parte de la asociación Está en la lista bastante clara Sobre todo en el sistema solar Ok Déjenme que el escane Aparecer al conectarlo con El teléfono entregaláctico Debería de salirme Si tiene usted la receta o no Me sale una copia, sí Mejor quito más las gafas Poniendo estas Por favor No se muevan No veo que tenga Ah, ahí está Bien Es Que Que Con el puntito arriba Me he dicho antes Perfecto Muy bien No hay ningún problema Con la receta Está todo En fecha Pues le digo Ponía que caducaba En Caducaba En 2058 Creo que he visto Igualmente Mírenlo con su médico de cabecera Por si acaso Revísenlo Siempre es mejor saberlo Porque luego imagina Está usted de viaje O lo que sea Volviendo a casa Y Por eso le digo No estaba yo En En horario de trabajo Y me han llamado Porque estaba más cerca Muy bien No, no se preocupe No se preocupe Cuando el deber llama El deber llama Muy bien Agente C Sí Agente C Bien Pues mira No se preocupe Voy a tener que rellenar Un formulario No se preocupe Lo puedo rellenar Yo ahora mismo Te caño su vehículo Pues sí Cuando fue El último control Y eso es la ITV Con qué Que la incluya Bien Perfecto Muy bien Muy bien ¿Cuánto tiempo van a estar fuera de casa? Y de vacaciones Muy bien Muy bien Entonces Cuénteme bien ¿Qué es lo que ha ocurrido? Usted Estaba Pasando por la Vía Láctea ¿Sí? ¿Ha pasado por el Sistema Solar? Sí Me entiendo Me lo ha dicho Que tenía que ir al baño Y ha parado en el Platón de Sierra ¿Ok? ¿Y dónde ha parado? Para usted En el Pueblo de Mijas ¿Sí? Pueblo de Mijas Málaga, España Aquí lo tengo Sí Pero estoy viendo que usted Estaba No donde la muralla Sino que En la Plaza del Pueblo Claro Con razón Ha sido tontos Humanos Ok Muy bien ¿Estaba usted segura De que no había nadie más? Además de este grupo De Ok ¿Sabe usted a la hora local? Porque aquí me pone Tres O dos Muy bien Los niños se han quedado Dentro del vehículo Han salido El vehículo estaba Ok Modo nocturno Escondido O sea que no lo han podido ver Solo usted Yendo al baño Sí, sí, sí No, aquí veo que fue al bar Y le pidió la llave del baño Y Pues la gente que quedaba en el bar Eh Huyó Atemorizada Pero Últimamente tomó la llave del baño Y fue al baño ¿Entiendes? ¿Se está segura de que no había nadie más? Tengo ahora mismo todo un equipo Alrededor Del pueblo de mi hija Así que deberían de poder Encontrar o escuchar Si alguien más necesita O sea Neuralizado Ok Perfecto Muy bien ¿Qué ha hecho? Número uno Número dos Bueno En planeta tierra No puede quedar ningún tipo de desecho alienígena Por lo que vamos a tener que buscarlo Bueno Localizarlo Y removerlo Hay que quitarlo No puede quedarse No sabemos El El efecto que puede tener No 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 Usando energía No Le agradezco Que haya tirado energía Por el retrete Pero no es suficiente No tenemos productos específicos Entonces ¿Fue Al Baño femenino O masculino? Eh Si De momento En el planeta tierra Sobre todo aquí En donde este me dice En el bar Ajá No Solamente tiene masculino Y femenino Ajá Bueno De poco Ok 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 Muy bien Había más de uno O era solo el único Entiendo Muy bien ¿Cuánto tiempo cree que este Que estuvo dentro? 5 6 minutos Ok Muy bien Es lo que hizo Simplemente Entró en su vehículo Y nos llamó O Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Esto Lo siento muchísimo Yo sé que tiene esta receta Pero va a tener que encontrar otro En la siguiente parada En la siguiente parada autorizada Que tenga en su camino Porque Tenemos que requisarlo No lo puede usted tener Mientras esté en el sistema solar Lo siento muchísimo O sea Por eso le decía yo Que este formulario De entrada Donde le explican Terminos y condiciones Que usted ha firmado Y ahí pone que Podrá ser Requisado No se preocupe Estas cosas pasan Estas cosas pasan Gente Sobre todo cuando está de vacaciones No está pensando en estas cosas Que puedan llegar a pasar Eso casi va a ser de la mañana Bien Entonces No se preocupe Había un caballero Que solo quería Utilizar un teléfono Para llamar a su casa Como si en la tierra Tuvieran conexión Para una llamada telefónica Interplanetaria Y Sobre todo Si fuéramos a nosotros Pagar Esa factura telefónica Pero bueno Al final lo vinieron a buscar Muy bien 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 Entonces Recuerde por favor Los lugares donde puede usted Parar para descansar Recuerde parar Cada dos horas Hidratarse bien Aunque tenga que parar Luego para ir al baño Les recomiendo instalar Un retrete Bueno pues Ya sabe usted Le hubiera salido más barato Haberlo arreglado Antes de salir No estaríamos pasando por esto Vaya lástima Bueno como Pensaba que no lo tenía hasta al lado Bien Muy bien Muy bien Bueno Siento mucho el susto De los niños Están durmiendo Bueno mejor Mucho mejor Entonces A ver Bueno a ver Usted Más o menos Va a pasar por esta zona Entonces recuerde que tiene que pasar por aquí Por aquí La vía láctea Esta zona aquí alrededor Bueno Pero recuerde que si usted está aquí Porque la tierra está aquí Vale Son todos planetas y estrellas Obviamente Si usted está aquí Tiene que ir hacia abajo Luego tomar Una curva Bastante cerrada Tengan cuidado Y luego Sale de nuevo la vía láctea Y le va a llevar Y luego tiene que tomar La salida Si no estoy equivocada Es la C2 C2 Igualmente hay carteles Nada va a ver Va a ver los carteles Entonces no va a haber ningún problema Con los carteles Se van a llevar Es más fácil Es más fácil Llega usted más rápido No Tiene Tiene No Hay una parada de descanso Que tiene hostal Restaurante Tienda de souvenirs La tienda de souvenirs La tierra está en la luna Por si quiere pasar Sí En el lado oscuro de la luna Sí Ahí tiene la tienda de souvenirs Es que no No pueden ponerla Obviamente En la tierra Así que la tienen ahí La están intentando cambiar Porque parece De muchas expediciones De manos Pero sí Solo recomiendo La verdad que tiene unos chéveros Monísimos Monísimos Sí 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 Pero Yo creo que justo Al llegar a Andrómeda Póngase en el carril de la izquierda Y yo creo que lo ve Lo ve de lejos Se llama paradero 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 algo Paradero estrella Paradero brillante Algo así era No me sale He estado un montón de veces Pero sabe Estas cosas que estaba Conduciendo Y no 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 he registrado Algo así Algo de luz Algo de estrella O brillante O Está bastante bien Está bastante bien Y recomiendo utilizar Las albóndigas Las albóndigas que hacen ahí Están buenísimas Bueno no se preocupe Yo ahora Y quiero que tenemos ahí Los humanos Usted se puede Y no se preocupe Nada que te ganas Buenas vacaciones Y recuerde Tenga cuidado Para la próxima vez Mi compañero Le va a pasar la multa Perfecto Nada usted ¿Dónde tengo Mi normalizador? Ah Ahí está La gente H Me ha quitado Otra vez Mis gafas Estoy harta De tener que hacer esto Entiendo la verdad Es que ¿Por qué no usa Sus putas gafas Para que tienen Unas gafas Para medir todas las Para si Luego va a estar Siempre usando las mías Y luego Tengo que venir Y yo a hacer Esto sola Si fuera nueva En fin Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Hello Hi Nice holidays In Spain Nice 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 Could you just Look this way For a second Yes Yes Cosas que tiene que hacer Uno en el trabajo Smile